Ay, señorita. ¿Qué haces, Juana? Estoy destrozada, pero le agradezco mucho que me acompañe en este momento de tragedia. Una tragedia va a ser si me incendiase el living. ¿Cómo puede ser tan cruel en este momento que estamos viviendo? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Si querés llorar, estás en todo tu derecho, estés presto, mis y yo, sentate y llora todo lo que quieras. Pero no me conviertas mi casa en un santuario de esta monja o ex monja. A usted no le importa nada que Esperanza esté secuestrada. No le importa nada. Mirá, te voy a ser sincera, hasta hace un momento no. Ahora se dio cuenta de la gravedad de la situación. Ahora me doy cuenta que lo único que quiere esta chica es llamar la atención todo el tiempo. Es así, fin. ¿Quién será? No tengo idea quién será. Estamos jodidos, ¿eh? Ay, hermana, adelante. Sí, perdón que vine así sin avisar. ¿Pues algo? No, es que no puedo estar sola en el convento. No lo puedo aguantar, soportar. Acá no estamos mucho mejor igual, ¿eh? Bueno, yo voy a seguir con lo que iba a hacer, que era depilarme la ceja. Acá, hermana, estamos en un stand-by. No podemos hacer nada más que rezar y pedirle a la Virgencita que nos devuelva Esperanza sana y salva. Tiene razón, Juana, tiene razón. No tenemos nada que hacer acá allá. Sí, pero alguien se tiene que quedar en el convento. Yo no puedo. Yo no, no puedo. Yo necesito estar acá con vos. No, yo también. Yo también quiero estar con vos. Pero tiene razón, Tomás. Tenemos que ir al convento, no hay nadie allá. Aparte, estoy más cerca de la comisaría. ¿Sí? Yo me quedo por si llama alguien al fijo. Cualquier cosa estamos en contra. Sí, por favor. Vamos, vamos. Vamos. ¿Está luego? Bien. 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 Bien.